Con esta base natural podrás hacer tu propio champú en solo unos minutos. ¿Quieres ver cómo? No pierdas detalle de este vídeo porque te lo contamos todo. Verás que fabricar un champú es fácil, rápido y muy asequible. ¡Comenzamos! El punto de partida más sencillo para preparar un champú en casa es a partir de una base. En este caso se trata de una base con ingredientes naturales que no contiene parábenos ni siliconas. Está fabricada con tensioactivos suaves que no irritan ni resecan y genera abundante espuma. Conseguirás un champú estupendo para limpiar y cuidar tu cabello. Las bases para hacer champú son productos neutros que solo hay que enriquecer y personalizar. Están ya formuladas y tienen el pH adecuado. No es necesario calentarla ni fundirla. Solo hay que agregarle aditivos al gusto. Por eso es tan fácil trabajar con ella. En este caso la base para hacer champú natural es transparente. Es una opción estupenda si quieres preparar champús naturales y con ingredientes orgánicos. Podrás personalizarlos como tú prefieras. Es una de las grandes ventajas de aportar por lo artesanal. Además de la base, ¿qué otros ingredientes necesitas para hacer tu champú? Esencia aromática, colorante, principios activos y un envase. La esencia aromática te ayudará a que huelan de maravilla. Con el colorante podrás darle un toque divertido y vistoso. Mientras, los principios activos son fundamentales para enriquecer el champú y conseguir que tenga propiedades para el pelo. Puedes agregar extractos hidrosolubles, arcillas, activos líquidos o en polvo. Por último, necesitarás un buen envase que te ayude a conservarlo y facilite su aplicación. Ahora que ya sabes todo lo que necesitas, veamos cómo hacer champú con esta base. Lo primero es pesar la cantidad necesaria de champú base que vayas a necesitar. Después hay que añadir uno a uno los activos elegidos. Se recomienda agregar un 4%. Incorpora unas gotas de esencia y de colorante y remueve hasta que quede homogéneo. Solo queda rellenar el envase y listo para disfrutar. Si quieres más información y recetas paso a paso, descárgate el manual gratuito de Hacer Jabones y tenlo siempre a mano para consultarlo cuando lo necesites. Además, en el blog www.hacerjabones.es descubrirás un sinfín de tutoriales. Disfruta creando tu propio champú. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!